bueno mi gente, esa persona que está ahí, esa persona con la que me topé como el teammate pensé que era Ghost of Caldera, pero no, era el nombre That It Been el tipo juega cuchillo, tiene un arma para moverse rápido, juega cuchillo, en toda la partida no lo mataron ni una sola vez, a mi me mataron 50 mil, el me revivía y yo muerto, me revivía y yo muerto y el tipo ganó la partida, voy a dejar el video No. ¡Suscríbete! 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 ¡Times almost up! ¡Finish the mission! ¡Suscríbete! 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 ¡GGS! ¿Puedes ir a la cara de caldera? No usamos a arma No usamos a arma ¿Puedes ir a la cara de caldera? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.